muchas veces en la vida pensamos y hasta decimos que nos queremos morir pero la vida es muy valiosa para desperdiciarla todos somos muy importante piensa que aunque para el mundo no seas nadie para alguien eres del mundo muchas veces te sientes mal por la forma en que actúas y reaccionas pero lo que ocurre es que algunos lastimamos con más facilidad que otros las virtudes de los demás siempre son más visibles para ti que las tuyas propias muchas veces te aferras a algo o a alguien no está mal pero trata de no hacerlo indispensable para tu vida si te acostumbras a usar siempre muletas nunca andarás bien muchas veces te desprecias te miras al espejo y te insultas no lo hagas acepta tanto tu realidad como el hecho de que sólo dios puede transformar tu vida muchas veces desesperamos y desilusionamos pero si todo lo que esperamos o deseamos se cumplirían donde estarían las sorpresas muchas veces nos traicionan los que creíamos amigos y ahí aparecen los verdaderos amigos que nos consuelan por todos esos motivos no bajes los brazos nunca por todo eso vive la vida al máximo sonríe se feliz disfruta de la vida y confía en el señor por todo eso ama la vida quizás no sea muy larga pero puede ser intensa y significativa puede que te toque vivir cosas difíciles pero con el señor lo mejor está por venir no hagas que tu vida sea un infierno trata de vivir cada momento como si fuese el último toma con cuidado las decisiones importantes si te equivocas puedes derivar lo que construiste a lo largo de tu vida nunca cambias siempre sé tú mismo piensa que siempre hay gente que te va a recibir con los brazos abiertos nunca creas que es tarde para volver a empezar nunca es tarde para realizar un sueño no hay nada imposible para dios acuérdate siempre que en nuestro idioma existe una palabra clave para volver a empezar perdón la vida es gratis es un regalo y los regalos no hay que rechazarlos pero para que ese regalo tenga algún sentido tienes que preguntarle a quien te la regaló de otra manera te estarás perdiendo el verdadero significado de tu existencia bueno yo yo bueno